Este no es un balón de fútbol cualquiera, es el balón sonoro creado por Luis Cañada Tenjo que está hoy con nosotros. Luis, ¿hace cuánto nació la idea? Esta idea nació hace 45 años, pero el balón hace 21 años nació, es el único balón vulcanizado en Colombia y en el mundo. Luis reemplazó las latas de betún y de galletas con las que los ciegos jugaban futlata. A mí me tocaba en la cuadra, como quedé ciego a los 7 años, me tocaba con los demás compañeros, primos, en la cuadra, jugar con un balón que se le ponía un plástico para que se nara una bolsa. Este balón permite que vean a través del sonido. El balón tiene seis cámaras con sonido y tiene unos orificios por los cuales el sonido se escucha armónicamente al oído del ciego y cuando rueda. Este balón sonoro ha llegado a diferentes torneos. Los ciegos de Costa Rica y de Centroamérica, de Guatemala, México, bien contentos con mi balón y dicen que gracias a que el balón de nosotros llegó, comenzaron a jugar fútbol y hoy en día van a campeonatos internacionales como es la Copa Sudamericana y lo mismo los mundiales. Pero Luis quisiera que llegara a más lugares. Mire que hay municipios en Colombia y departamentos como en el Chocó, que los ciegos quieren jugar fútbol, pero no hay como ellos tener un balón y llevar todos esos balones a todas las alcaldías y pueblos de Colombia donde hay ciegos para que practiquen el deporte. Esa es mi gran ilusión. A la espera de más apoyo, Luis sigue produciendo balones sonoros para su selección Cundinamarca de fútbol 5 para ciegos. Esa que también ayudó a crear hace más de 20 años. Así que un merecido reconocimiento a la gran idea de Luis, que ha cambiado la vida de cientos y cientos de personas con discapacidad visual en todo el mundo. Porque hoy este balón no solo se usa en Colombia, también en países como Ecuador, Costa Rica y República Checa, entre otros.